Buenos días, procedemos a presentar nuestro videojuego Away Home, comenzando por el menú principal. En él vemos tres botones. Al de salir, obviamente, no lo vamos a dar, pero al de controles sí. En él vemos una imagen en la que se nos enseña cómo funciona el videojuego. El escape sería el menú, el gancho, va a ser el movimiento, la y el inventario y el clic izquierdo sirve para interactuar con los elementos del planeta. La M iba a ser un golpe de Jules, el protagonista, pero por motivos de implementación aún sigue en desarrollo y no ha podido llegar a la demo. Y bueno, sin más dilación, procedemos al juego. Y esta es Away Home. Es un juego de temática espacial low poly en el cual nuestro protagonista tiene como misión volver a casa atravesando distintos planetas. En la demo solemos poder realizar uno. Y sin más dilación, entramos en la primera zona. Jules no tiene nada, acaba de llegar, por tanto tiene que conseguir recursos. ¿Y qué hacemos? Conseguir ramas y piedras. Las suficientes como para poder conseguir las herramientas del principio del juego que son el hacha y el martillo endeble. Como puedes ver, hay un montón de recursos establecidos por todo el área para que la exploración sea fructuosa. Y bueno, aquí vemos los elementos que tenemos para fabricar. Haciendo clic en el martillo y en el hacha, vemos como los tenemos nuevamente en el inventario. Y bueno, si le hacemos clic aparecerán como que no los hemos equipado. Una vez avanzamos, vemos que hay un puente. ¡Qué raro! Un puente. Pues avanzamos por él y... ¡Uy! Me he caído. Ups. Pues volvemos al principio y continuamos. Como ya tenemos las herramientas y los elementos necesarios en el inventario, lo único que tenemos que hacer es volver a donde nos habíamos quedado. En esta cuestión, el río. Bueno, pues tendremos que avanzar a toda prisa para que no se nos caigan encima. Y bueno, ya estamos en la segunda zona. Aquí tenemos que utilizar las herramientas que hemos creado para conseguir los elementos que hacen falta para mejorar las herramientas que nos harán falta en los siguientes planetas. Este hacha sirve para cortar estos árboles. Y el martillo sirve para picar ciertas piedras. que son estas de aquí, que son oscuritas. Hacemos clic. Como podemos ver, hemos utilizado un skybox para recrear el ambiente de fondo. Hay una oclusión ambiental que le añade un toque mágico. Hemos aprovechado las luces para crear unas sombras y un atardecer. Ya que es un planeta, no podemos saber si hay sol, si son las estrellas. Entonces, esto le añade un poco de incógnita al planeta. Así que podemos explorar un poco mientras vemos cómo funcionan los elementos. Vemos que podemos recoger más por aquí, más por allá. Seguimos dando vueltas. Llegamos a zonas con ciertos secretos divertidos. Como por ejemplo esta, en la que podemos encontrar un poni gigante. Maravilloso. Lo amo. Le quiero poner un nombre. Quiero que sea mi unicornio. Y bueno, pues nada. Hemos explorado un poco la zona. Y ahora procedemos a avanzar a la siguiente área. La música es un temazo, por cierto. Me gusta mucho. La implementación de los pasos la hemos adecuado delicadamente para que concuerde con la animación. Y hemos intentado hacer que el ambiente sea lo más cohesivo posible para que la persona que esté jugando sienta que está dentro del juego. Antes de emplear la nueva mecánica, vamos a crear los nuevos elementos, como sería el hacha y el martillo. Aquí los tenemos. Esto en los siguientes planetas no serviría para conseguir más elementos, pero ahora mismo no tiene mucha utilidad. Y bueno, ahora tenemos que avanzar por aquí. Tenemos que llegar a esa zona de allí. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el gancho. Estamos aquí. Pulsamos la E. O sea, no hay que pulsar solo. Hay que presionar. Hay que tener tino. Y me voy a caer. Bueno, me he caído, como veis. Pero el checkpoint está aquí. Y bueno, como el mar es pequeño, no pasa nada. Volvemos a empezar. Y exploramos un poco más, ¿no? Que de eso va la aventura. Yo qué sé. Quiero coger esta rama porque antes no la he cogido y ahora quiero. Pues me la llevo. He ido por este camino. Pues ahora voy por este. A ver qué hay. A ver qué me encuentro. Me llevo esta rama. ¿Qué más hay? Uy, rocas. Están las de Go Gigante. Pues me las llevo. Como sabemos que el río hay que cruzarlo con paso fuerte y rápido, pues aquí estamos. Lo cruzamos sin caernos. Muy bien. Podemos hacer el rodeo e ir a ver a los animales y lo que es el ecosistema en general del desierto de esta zona 2. O ir por el paso corto. Como ya os he enseñado antes un poco cómo es el área, pues vamos a coger el paseo corto y vamos a llegar al gancho otra vez. Es que Jules no tiene destreza, de verdad. O sea, es que a veces parece mentira que este señor sea aventurero. O sea, hay que presionar muy bien la E y sobre todo apuntar bien. También un pequeño apunte en el inventario es que hay elementos como la antorcha, la cuerda o el orbe o incluso la arena, la caca, las vallas. Ese tipo de cosas son mecánicas que queríamos implementar, pero viendo que era una demo quizás era abarcar demasiado. Entonces hemos decidido ajustarnos a lo básico. A enseñar una mecánica de crafteo bien hecha, pero sencilla y que nos sintamos orgullosa de ella. Y un sistema de exploración y recolecta de elementos que complemente ese crafteo para crear nuevos elementos. En fin, dicho esto, procedemos al gancho otra vez. Tiramos el gancho a ver si llega. Ha llegado. Muy bien. Primera plataforma superada. Perfecto. Ahora la segunda plataforma. Venga, Jules, tú puedes. Muy bien. Segunda plataforma superada. Y ahora queda la tercera para llegar a la siguiente zona. La zona tercera. Muy bien. Ha tenido estrellas subiendo para llegar a la primera. Bueno, a la segunda. No ha pasado nada. Se le perdona todo. Vemos aquí a nuestro coro de ponis recibiéndonos. Qué guapos sois. Solo te doy un besito a cada uno. Ven aquí. Guapo. De guapo. Y bueno, esto es una zona más bien de descanso. De organizarte tu inventario. Tus cosas. Qué tengo. Qué no tengo. Porque vamos a entrar al templo. Y lo siguiente que hay después del templo es el siguiente portal para el siguiente planeta. Recuerdo que esto es una demo y no está hecho. Pero ese era el plan. En fin. Entramos. Bueno, hemos entrado al templo ahora. Es el final de este planeta. Y el final de la demo. Y bueno, habréis notado que ya no hay música. Y es que este puzzle es más complicado que los demás. Porque hay que memorizar por qué puerta ha sido. Por qué puerta no. Porque hay que descubrir por cuál se acaba saliendo del templo para llegar al portal del siguiente planeta. Entonces, vamos a ir probando. Yo no me sé el mapa. Lo juro. Y creo que Jules tampoco. Así que allá vamos. Probamos por aquí. Pues probamos por aquí. Vale. Una nueva sala. Otro punto más es que la iluminación ha sido pensada para que dé la apariencia de una ruina derruida. Y lo que estamos viendo son los focos de la fuente de iluminación que le da al planeta. Entonces. Pues por aquí. Vamos a ver qué tal. ¿No? ¿Por aquí tampoco? Por aquí. Ay, madre mía. Uy, hemos llegado a un horno. Aquí tendría que haber una mecánica. Que no nos ha dado tiempo a implementar. Pero en teoría serviría para crear el orbe. Para pasar al siguiente planeta. La cosa es que como no hay siguiente planeta. Hemos considerado innecesario el hecho de programarlo. Y bueno. Pues... Por aquí. Esta sala no me han visto hasta ahora. Puede que esta sea la salida. Si no. Puede ser. Pues sí. Veo la salida. Y nos hemos encontrado con el mismo puzzle de antes. Tenemos que saber cuál se cae y cuál no. ¿Qué hacemos? Vamos. A toda leche. A toda mecha, compañero. Y nada. Ha sido bonito el viaje, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho. Ayur también. Aunque prefiere llegar a su casa, creo yo. ¿Verdad? Si no. Pues nada. Vamos para adelante, hombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias.